¿Para qué quiero los pies sobre la tierra? Si he gastado media vida silenciando el corazón ¿Para qué quiero vivir en pie de guerra? Si es que ya no me interesa querer tener la razón Me debo una canción por insistir Que la gente que es real me acompaña a caminar Me debo una canción por lo esencial Por querer tener la paz Por las ganas de cambiar Que se vaya lo que tenga que partir Que se vaya lo que sobre por aquí Cambia el mundo con el tiempo Cambio yo mis argumentos A los que no me hace bien Lo dejo ir Que se muera lo que tenga que morir Lo que no tenga ni sangre ni raíz Que se quede lo sencillo Lo mundano, lo imperfecto Lo que suma al ejercicio de vivir Ahora elijo a quien me quiere y me hace bien Si es de oro lo que brilla En la oscuridad también Hoy los años me han quitado las heridas Es un héroe quien olvida Porque puede renacer Me debo una canción que diga gracias A los muchos adversarios Los amigos de papel Me debo una canción por resistir A estos años con sus miedos A estos versos que parí Que se vaya lo que tenga que partir Que se vaya lo que sobre por aquí Cambia el mundo con el tiempo Cambio yo mis argumentos A los que no me hace bien Lo dejo ir Que se muera lo que tenga que morir Lo que no tenga ni sangre ni raíz Que se quede lo sencillo Lo mundano, lo imperfecto Lo que suma al ejercicio de vivir De existir De existir ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video